En esta ocasión vamos a realizar una prueba de funcionamiento del relevador flasher de nuestra F-150 que se utiliza para las direccionales e intermitentes. Esto para corroborar si nuestro relevador flasher se encuentra en buen estado o está dañado. Si ustedes no saben dónde se encuentra este relevador en su camioneta, por acá abajo en la descripción o por acá arriba les voy a dejar una etiquetita para que vayan a ver el video de la ubicación de este relevador. Pero antes pues vamos a ver el diagrama de conexiones de este relevador para poder hacer las pruebas correspondientes. Bien, pues aquí tenemos el diagrama de conexiones de nuestro relevador flasher o relevador del destellador de nuestra F-150. Es un relevador de 5 pines o 5 terminales. Bien, en la terminal número 2 y en la número 3 vamos a tener corrientes, aquí nos lo está indicando. En la terminal número 2 vamos a tener un fusible de 10 amperios y únicamente va a ser energizado cuando tenemos el switch abierto o el switch en O. En la terminal número 3 siempre vamos a tener corrientes, es decir, siempre se va a estar energizado en todo momento. En la terminal número 5 vamos a tener una tierra, es una tierra de chasis. Y las terminales 1 y 4 van a ser nuestras pulsaciones de salida. En la terminal número 1 va a ser la pulsación para las direccionales. En la terminal número 4 va a ser la pulsación para nuestras luces de emergencia o intermitentes. Y bueno, vamos a hacer estas conexiones físicamente en nuestro relevador para que ustedes puedan checar cuando un relevador funciona y está en buen estado y cuando ya no sirve. Para poder hacer las conexiones de nuestro relevador, aquí mismo en el relevador se encuentran grabadas la eroveración de cada una de sus terminales. Por ejemplo, aquí podemos observar la número 3 que sería esta, acá tenemos la número 2, la de el verde sería la número 4, esta sería la número 1 y acá tendríamos la número 5. O sea que ahí no hay, no hay como equivocarse, ahí está todo perfectamente indicado en el relevador. Bien, pues vamos a hacer las conexiones para poder probar nuestro flasher, para lo cual vamos a utilizar unos cables con sus carreres para poder hacer las conexiones de este tipo. Y ahora el evento de carga, yo en este caso voy a utilizar esta lámpara con sus respectivos caimanes igual para poder hacer las conexiones. La terminal 1 y 4 del relevador o flasher son nuestros pulsos de salida hacia nuestros elementos de carga. En este caso de la terminal 1 del flasher tengo conectado este elemento de carga que va a ser esta lámpara. La otra punta de la lámpara la tengo conectada a negativo de batería. Hay que recordar que en el vehículo esto vendría siendo los focos de nuestras direccionales o intermitentes que van aterrizadas a una tierra de chasis, es lo que vamos a simular con esta lámpara. La corriente pues va a ser la pulsación que nos va a dar el relevador a través de la terminal número 1. La terminal número 3 y 2 tenemos que tener una corriente, perdón, la cual tengo conectada a este caimán. Y la otra punta del cable la tengo conectada a positivo de batería para suministrarle la corriente a la terminal 3 y 2. En la terminal número 5 hay que suministrarle una tierra, lo cual voy a hacer mediante esta lámpara de pruebas que tengo conectada a una parte metálica del vehículo para poder tomar la tierra. Bien, para poderle poner corriente a la terminal número 2, voy a mover un poquito este caimán, de modo de que podamos tocar con el mismo caimán, tanto la terminal 3 como la número 2. También ya tengo conectada a la tierra con esta lámpara de pruebas en la terminal número 5. Y ahí pueden escuchar cómo comienza a funcionar el flasher y nuestro elemento de carga también se encuentra parpadeando. Así es como probamos el flasher de nuestra F-150. En caso de que nuestro relevador flasher ya no sirviera, nuestro elemento de carga no encendería y tampoco empezaría a flashear. Este relevador también lo lleva, parece que la Ranger y la Explorer, llevan el mismo tipo de flasher. Si quiere probar el flasher de algún otro vehículo, lo que tiene que investigar es el diagrama de conexiones del relevador flasher. Ya que lo único que varía son el bodo en que van conectadas las corrientes y la tierra. Es la única variación porque funcionan bajo el mismo principio. Bueno, espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse, regalarme ese poderoso like y nos vemos hasta el siguiente video.